Música Hace tiempo ya que para los periodistas el celular dejó de ser una simple forma de comunicarse y se convirtió en una de sus principales herramientas de trabajo. Por eso, vinimos a Google, en donde están presentando una aplicación que permite compartir tus imágenes con tan solo dos clics, para aprender cuál es la mejor forma de sacar fotos con nuestros smartphones. El celular vino a reemplazar en la fotografía cotidiana lo que la cámara reflex hacía en otros momentos. Hoy, al tener una cámara incorporada al teléfono, cualquier situación que nos llama la atención nos da la posibilidad de capturarla y tenerla para siempre. Ese es el gran cambio que hubo. La fotografía cumple un rol social. Estamos guardando nuestra historia, nuestra cultura, nuestros progresos y nuestros retrocesos como humanidad. Yo creo que esa es la primera función que cumple, que está capturando lo que nuestros ojos ven. Hay un mix entre lo que es sentir, ver y obtener. Y yo creo que hoy es el rol más fuerte que estamos teniendo, que es el tema social. Para los periodistas, para la gente que estudia comunicación, para cualquier persona que esté trabajando. Hoy el teléfono es cada vez una herramienta que hace cada vez más cosas, es cada vez más poderoso. Y te ayuda a solucionar problemas de la vida cotidiana, de la vida diaria. Desde, de vuelta, sacar una foto, grabar un audio, llevándolo al terreno periodístico. Te ayuda a tener todo lo que vos necesitas para producir una historia en el momento en que sucede. No tenés que esperar a llegar a una redacción, a sentarte a escribir. Podés empezar a hacer todo y hacer toda la producción de tu nota directamente en el teléfono. Estés donde estés, lo único que necesitas es una conexión a internet. Tener en cuenta la perspectiva y la luz son dos de los principales consejos a la hora de sacar buenas fotos con nuestros celulares. Seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.